Oiga, esto es muy sospechoso, lo voy a dejar así, con la duda, sospecha nada más. Fíjese que le preguntaron al dirigente en Michoacán del PRD si en los municipios de Michoacán se está haciendo uso de programas sociales con fines electorales para beneficiar a Morena. Él responde con honestidad, dice yo debo ser honesto, no tengo información de que estén usando recursos públicos para beneficiar a Morena, que no se están usando los programas federales, le digo que es sospechoso. Todos sabemos que sí, todos sabemos que hay una pandilla que se llama Servidores de la Nación que ha sido denunciada por el propio Octavio Campo y ahora ya no sabe, ahora se le olvidó, ahora con honestidad nos dice que él no tiene información. de que se estén usando recursos públicos en los municipios de Michoacán para beneficiar a Morena. Ándele pues. Pues no, debo ser honesto, no tenemos nosotros información de que se esté llevando el recurso público en los programas federales para beneficio de quienes están al margen de la ley, no lo tenemos. ¿Qué ellos lo manejen? No, pues hasta ahora no. 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 No, pues hasta ahora no.